... Muchas gracias, muy buenos días. Saludo a la ministra, a la vicegobernadora, al alcalde provincial de Tacna, al alcalde distrital de Sama, a los pescadores, a los pescadores de hombres, al obispo de Tacna y Moquegua, a los dirigentes, al señor Patiño, a todos los que están presentes hoy, 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, que son los patronos del pescador. Y aquí estamos en un desembarcadero, en un puerto artesanal pesquero, festejando y haciendo reflexiones sobre la función y la labor de esta actividad tan importante en la economía peruana como es la pesca. Estamos aquí en Tacna, pero nuestra reflexión es sobre la pesca en todo el litoral, desde aquí el extremo sur Tacna hasta el extremo norte en Tumbes. Tenemos una extensa costa peruana que nos permite recurrir a estos productos hidrobiológicos. Pero también, no solamente hay pescadores en el mar, en el Perú, que es un país tan rico y diverso, tenemos pescadores de los lagos, tenemos pescadores de los ríos. Por eso es que de los más o menos 31 mil embarcaciones pesqueras artesanales que hay en el Perú, 16 mil están en el mar y hay 14 mil que están en ríos y en los lagos. A todos ellos va nuestro homenaje hoy, Día del Pescador, porque la pesca es una actividad que en función de los datos del Instituto Nacional de Estadística da trabajo a más o menos 300 mil personas en el Perú, de manera directa o indirecta. Es decir, hay un gran porcentaje de ciudadanos, de personas que viven gracias a la pesca y entonces tenemos que fortalecer esta actividad. El último censo determina que hay más o menos 76 mil pescadores artesanales, es decir, una fuerza laboral importante. Y entonces nosotros como gobierno tenemos que darle su respaldo. Y entonces nos preocupa cómo así esta obra que se inició el año 2014 haya tenido que pasar más de cinco años para terminarla. Así no podemos avanzar. Tenemos que ponerle más ganas, más esfuerzo, más responsabilidad. Y eso es el encargo que tiene la ministra en el caso de los desembarcaderos, desembarcaderos, pesqueros, artesanales. Por eso con todo el esfuerzo hemos concluido ya esta importante obra que ponemos en servicio a los pescadores. ¿Y qué queremos? Que sea un modelo, como bien lo ha dicho el señor Patiño, que representa a los pescadores. Porque lo que ha ocurrido, que esfuerzos anteriores de construcción de modernos desembarcaderos, a los dos años ya están destrozados, porque no se les hace mantenimiento. Esta infraestructura, como toda obra, requiere en su operación mantenimiento permanente. Y entonces el encargo que le doy a la ministra es no deje solo a los pescadores, sigamos con ellos. El trabajo no termina en entregar el fierro, el cemento y el equipo. El trabajo es permanente de la mano con los pescadores. Y ese es el compromiso que asumimos. Si queremos hacer de esta infraestructura un modelo de gestión mixta, conjunta, donde el gobierno regional, a través de su dirección regional de pesquería, esté presente, pero sin dejar nosotros de lado la responsabilidad que tenemos de la producción. Entonces, si sumamos el esfuerzo de ustedes, que son los pescadores, los principales interesados, nosotros como gobierno que estamos juntos respaldando, acompañando, esto va a pasar un año, cinco años, diez años, y va a seguir dando el mismo servicio que hoy, el día de la inauguración. Entonces, ahí sí podemos decir que esta actividad no solamente genera el ingreso al pescador, sino que mejora la alimentación de los peruanos. Porque todos sabemos que los productos hidrobiológicos, los pescados, por su alto contenido de omega 3, alto contenido proteínico, es una fuente de alimentación saludable para la población. Pero no llega. El porcentaje de consumo de productos hidrobiológicos por los 30 millones de peruanos es bajísimo. Tenemos que aumentarlo, tenemos que hacer campaña. Pero para que llegue necesitamos las cámaras de frío, necesitamos que sea un ejemplo de proceso sanitario, de inocuidad, para que llegue sano. Y eso estamos haciendo. Este es el reto. Y entonces, generemos trabajo, trabajo digno para los pescadores, generemos una fuente de alimentación para los peruanos, y generemos, como también se aspira, una posibilidad de exportación de productos. Actualmente, solamente se exporta procesos privados. Esto es público. Y sin embargo, vamos a generar el canal de exportación de los productos ricos que tenemos en nuestro mar para que genere mayor ingresos. Entonces, esa es la forma de celebrar el Día del Pescador, trabajando a favor de las miles de familias que trabajan gracias a esta actividad. Y entonces, así podemos decir que estamos en la tarea y el rumbo correcto. Yo les agradezco estar aquí, esta cálida bienvenida que me dan en Zama, en Morro Zama, y ahorita nos vamos con San Pedrito a la procesión característica, histórica, que tenemos aquí en el mar de Tangna, en el mar de Grau, en el mar que nos da tantas posibilidades de progreso y desarrollo, y lo único que tenemos que hacer es una extracción responsable en beneficio de todos. Así que, felicidades, hoy 29 de junio, a todos los pescadores y pescadoras del Perú. Muchas gracias.